¿Cómo cree que va a ser a partir de ahora la relación que usted va a tener con el oficialismo? Yo soy el peronismo en Córdoba, soy parte de ese peronismo. El peronismo se construye y se debate. Y yo tengo 45 años de peronismo. O sea que... Se da igual. ¿Por qué esas lágrimas? Porque me emocioné, porque vi a mis hijas que están medias tristes y la verdad... Que todos sepan que hemos hecho lo mejor y que no hay que ponerse tristes. La cosa es así, uno gana y uno pierde. Y cuando uno pierde, debe tener la grandeza de ayudar al que gana. Porque antes de nosotros están los vecinos. Así que gracias a todos y que... Mejor. Oiga, una vez más queda por encima del candidato oficial del peronismo. Sí, me siento triste porque me hubiera gustado gobernar. Pero no me dieron esa posibilidad y bueno... Seré una oposición constructiva. Oiga, ¿cómo valora haber ganado al otro sector del peronismo? A los oficialistas. No, creo que eso... El peronismo nos apoyó a nosotros mucho más que a la otra lista. Es simple. Y bueno, serán los problemas internos que cada partido deberá resolver dentro de su casa. No a través de los medios de difusión. Creo que hay que recuperar el debate de las ideas. Y bueno, y tengo 45 años. Hoy nos queda una gran elección, la del 23 de octubre, para definir la presidencial. No tengo dudas que va a ganar la presidenta Cristina. Y bueno, y en la ciudad seremos una oposición constructiva, como lo hemos venido siendo hoy. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Sí, lo voy a asumir, como ya lo dijimos y lo afirmamos. Y quiero aprovechar el micrófono para decirle a Ramón que, bueno, que lo felicito, que ha ganado en buena... Que le deseo el mejor de las gestiones. Gracias. 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 Gracias.